Una vez instalado el sistema necesitamos probarlo para realizar una venta, por lo que vamos a ingresar desde otra computadora en la misma red al sistema. Aquí ya han sido modificadas algunas características, las cuales se realizan en la administración. Ingresamos a la administración de Joomla por medio de instruzor y contraseña. Nos dirigimos a los componentes y a Virtu y Mart. Tenemos el panel de control donde hay algunas características como las categorías de productos donde ya hemos creado algunos. Únicamente se coloca el nombre de la categoría, algún alias y se pueden colocar imágenes. Se selecciona la imagen y luego se oprime guardar. Se pueden crear varias categorías, siempre colocando el nombre. Y en la pestaña imágenes se pueden subir los archivos. Volvemos al panel de control. Se puede colocar un código, un nombre, un alias del producto, otras características como la categoría del producto y los costos, los precios. Se puede además poner un precio de oferta. Se puede activar o desactivar. En la pestaña de descripción de producto hay dos tipos de descripciones. Una de descripción corta y una de descripción más larga. En el estado de producto colocamos algunas características como la existencia. En la pestaña de dimensiones podemos colocar dimensiones y pesos. Luego en la pestaña de imágenes podemos agregar varias imágenes por cada producto. Además podemos agregar fabricantes que deben ser creados para guardar el producto. Se presiona el botón de guardar. Vamos a la parte de fabricantes. Únicamente necesario colocar el nombre del fabricante y un alias. Se pueden también subir imágenes para identificar al fabricante. Una vez creado el fabricante ya se agrega al producto. Además necesitamos configurar algunos campos de la tienda. Como el nombre, cuál es la compañía y cuál es la moneda que va a trabajarse. Hay información adicional y en detalles de usuario. Hay información general. Además podemos ir a los métodos de envío. Vamos a seleccionar alguno. Colocar un nombre. El método de envío se maneja por peso. Aquí podemos colocar alguna otra información como el número máximo de productos que se envían, la cantidad mínima, pesos máximos. También en los métodos de pago podemos seleccionar varios. Podemos colocar el nombre del método de pago y el tipo. En este caso es el estándar. En la configuración se pueden poner cuáles son las monedas que se aceptan, las cantidades máximas y las cantidades mínimas. Guardamos el método de pago. Podemos crear varios métodos de pago. Otro método de pago puede ser el Paypal. Seleccionamos el tipo del método de pago. Luego en la configuración podemos agregar algunos campos como restricciones de donde está disponible este método. Una vez seleccionamos el método de pago podemos dar guardar y luego ir a la pestaña de configuración. En archivos de media podemos ver los archivos que hemos subido y los archivos que son parte de la plantilla. Además están los menús propios de Joomla. Por ejemplo en el ítem de menús están todos los elementos que son visibles desde la tienda. Estos son menús. Todos estos menús aparecen en las configuraciones de Joomla. Aquí están la moneda y los fabricantes. Aparece el carrito de compras. Por ejemplo el menú superior muestra estos ítems. Muestra si están publicados o no publicados. Es decir si están visibles o no visibles. Vamos al panel de control de Virtu.iMart. Aquí están las opciones principales. Como pedidos, métodos de pago, los compradores, las configuraciones. Las configuraciones también son accesibles desde el panel izquierdo. Por ejemplo para modificar estas imágenes pueden tomarse la ruta de la imagen que utiliza la plantilla. Y modificarse sea por FTP o sustituyendo manualmente las imágenes. Igualmente estas. Para realizar una compra podemos ver el producto. Aparece la descripción larga y la descripción corta. Vamos a agregar el carro. Me muestra el mensaje. Podemos seguir viendo productos. Agregarlo al carro. Podemos ver. Que es lo que hay en el carro. Están los dos productos que ya hemos seleccionado. Podemos seguir o ingresar la información de facturación. En este caso debemos llenar el formulario. O si no, si ya estamos registrados, pues nuestra información ya está guardada. Debemos colocar como mínimo los campos que están marcados con un asterisco. Y presionamos el botón guardar. También necesitamos ingresar la dirección de envío. Llenando el formulario. Presionamos guardar. Y la información ya está ingresada. Podemos ver los precios. Debemos seleccionar un método de pago. Seleccionamos el estándar. Que debe ser confirmado por correo electrónico. Se muestran los costos. Y presionamos el botón guardar. Para realizar la compra. Nos marca que la compra ha sido realizada y que debe ser confirmada por correo electrónico. Seculario electrónico.